Bueno, invitamos ahora a Ana Andrés, codirectora del curso. Hola, buenos días a todos y a todas. Que habéis tenido más contacto con ella, alguna de vosotros, durante estos días en la plataforma online. Bueno, lo que queríamos ahora es presentaros un poco de manera general el curso y empezar a movernos, básicamente. Ana. Efectivamente. Bueno, a nivel general, sí que es verdad que esperamos que, sobre todo, yo creo que disfrutéis. Que vengáis preparados para moveros, para saltar, para correr en algún caso. Esperemos que para emocionaros. No lo sabemos si ocurrirá, pero es el peso de nuestras expectativas. Entonces, hemos preparado un programa que parte de la experiencia del año pasado. Con algunos pequeños cambios que consideramos que posiblemente sean mejoras. No lo sabemos, porque no lo hemos vivido. Pero esperamos que sean mejoras. Parten, de hecho, de las evaluaciones de vuestros compañeros. Entonces, una de las cosas importantes, tanto para Ana como para mí, pero también me consta que de INEF es que intentamos tener la oreja puesta para escucharos a vosotros y a vosotras. Vale. Entonces, primer día. Sí. Dale, si quieres tú, Ana. Voy. Dale, dale. Yo os iba a leer alguna palabra de la sesión de cierre del año pasado y también explicaros un poco los cambios así generales de organización. Como ha dicho antes Carlos, el año pasado tuvimos la suerte de hacer el curso en La Coruña y lo disfrutamos muchísimo también. Pero sí que es cierto que echábamos un poco de menos la posibilidad de trabajar en las salas del museo. O sea, es un curso en el que, bueno, pues digamos que el objeto o la materia con la que trabajamos, aparte de la materia humana, eran los contenidos de nuestras dos instituciones, de los dos museos, del Museo Thyssen y del Museo del Prado. O sea, el no tener allí las obras no nos impidió trabajar y que se generaran muchas dinámicas, pero nos parecía importante que tuviera lugar en nuestros espacios, que pudierais recorrer los museos durante una semana que estáis en formación, pero estáis un poco más liberados y que pudierais disfrutar de los dos museos, de recorrer las salas. Y, bueno, pensar también que es ese momento en el que pueden surgir esas ideas o esas experiencias que os van a permitir durante el curso poder hacer un proyecto o poder trabajar y tener siempre la sensación de que el museo está para vosotros y para vuestros alumnos. O sea, que los museos estamos abiertos siempre a vuestra colaboración, que es uno de nuestros objetivos. Y yo, en la jornada de cierre del año pasado, que, bueno, pues ya habéis oído las evaluaciones, la verdad es que fueron muy satisfactorias y, bueno, pues por eso se repite también. Hay palabras que me parecía que eran muy significativas para que entendierais un poco lugares por los que vamos a transitar en estos días. Hay palabras como acción, como botánica, colaboración, compartir emociones, juego, aprendizaje, transformación. Y cientos de palabras más que salieron en aquella jornada de cierre. Entonces, bueno, para que veáis un poco por dónde vamos a transitar. Como decía Ana, esta primera jornada, que hemos denominado el arte como transformación, es un inicio, ¿no? Vamos a ir como calentando motores y queríamos empezar con vosotros y con vosotras con un trabajo ya, con una dinámica para, bueno, sobre todo para trabajar a través o a partir de la memoria, pero también del movimiento y ahora os iremos explicando. Y a la una, de una a dos, tenemos una intervención de Fernando Paniagua, que es maestro de educación primaria y tenemos la suerte de que Fernando trabaja con el Museo del Prado y trabaja con el Museo Thyssen. Entonces, nos parecía que era uno de estos docentes heroicos a los que nosotras adoramos porque, bueno, pues porque cree que es fundamental esas conexiones, ese trabajo en red y que no se trata de trabajar con una única colección o con un museo, sino poner todo al servicio de sus alumnos, que al fin y al cabo son los beneficiarios de su trabajo. Pero nosotros como museos también somos afortunados de tener profesores como Fernando que quieren trabajar con nosotros. Esa es un poco la primera jornada. Vais a ver que nos vamos a mover de un espacio a otro. También así un poco de organización. Ahora nos vamos a bajar al taller para la sesión que queremos hacer Ana y yo y luego volveremos a subir aquí para la sesión de Fernando. No la denomino conferencia porque será algo más que una conferencia, una presentación. Luego, por la tarde, estaremos otra vez en el taller de cuatro a seis. Tenemos el taller de Cintia González. Con Cintia vamos a experimentar maneras de transformar no solamente conocimiento y dinámicas, sino también espacios. Porque nos parece importante que algunas de las cosas que experimentéis aquí os hagan pensar o ver. Seguro que muchos de vosotros ya lo habéis hecho, que vuestros espacios habituales también son espacios susceptibles de transformación. O sea, como que toméis ideas también para transformar aulas, pasillos, centros y lo que os dejen y podáis. Ese es un poco el objetivo. El martes nos vamos al TIS en el martes. Para que lo sepáis, ya lo pusimos en la plataforma, con algunos de vosotros ya hemos hablado, pero efectivamente el martes será en el TIS en, el miércoles lo cuenta Ana que será en el Prado, el jueves será en el TIS en y el viernes será en el Prado. Tres días en el Prado, dos días en el TIS en alternos, para que lo tengamos ya presente. El martes, efectivamente, nos vamos al TIS en. Os he puesto también el mapa, para que sepáis por dónde entrar. Porque vamos a entrar un poquito antes de la apertura del museo normal, que es a las 10. Entonces tenéis que entrar por la misma reja, pero un poquito ladeado. Por la entrada como de garaje hay una puertecita pequeña. Ese día, tanto el martes como el miércoles, en realidad están un poco focalizados en las comunicaciones entre arte, naturaleza y medioambiente. Y además hablo de medioambiente, no solo de naturaleza y ciencia, porque hay caminos que se hibridan dentro del arte y la ciencia y son reales y son movimientos artísticos que viven en esa hibridación. Vamos a comenzar en sala. O sea, básicamente este esquema vamos a intentar que se repita durante toda la semana. Que trabajéis con un profesional o con profesionales de museos al principio. Que tengáis una experiencia con un docente que aterriza las cosas de las que aprenden en el museo. Y después vais a tener una formación con creadores contemporáneos. Es un poco el esquema. Museos, aterrizaje en la escuela y creadores contemporáneos. Comenzamos con Paisaje Mutante, que tenía un subtítulo que era de la fresa a la basura. En el que no vais a estar solo conmigo, vais a estar conmigo y con dos compañeras más, con dos educadoras más, porque el grupo es enorme. Entonces, para poder conoceros, poneros nombre y que podamos tener un diálogo realmente fluido, vais a conocer también a dos compañeras. Esto es importante porque somos aliados. En este camino de transformación en el arte no podemos caminar solos. Nosotros en el museo solos no hacemos nada porque estamos en el museo y es un sitio muy raro, allí aislado de todo. Y yo creo que también es necesario que las escuelas vengan. Entonces, es bueno que conozcáis aliadas. Comenzamos en sala. Nuestra intención es que conozcáis obra y también otras formas de habitar el museo, de vivir el museo que igual no son a las que estamos más acostumbrados. Después, a las diez y media, nos aterriza toda esta cosa teórica que trabajamos en sala. La va a aterrizar Inés Fernández, que es una maestra maravillosa que viene de Asturias. Que también Fernando y Inés se conocen porque son personas muy activas en general dentro del mundo de la educación y la cultura. Yo creo que Inés en este caso no ha trabajado con Prado, pero Ana trabajó también antes en el TISEN, entonces también la conoce bien. Creemos que trae un aprendizaje muy valioso. Así que nada, esperemos que la disfrutéis. Y por la tarde, bueno, ya por la mañana, a las doce, viene el colectivo Basurama. Del colectivo van a venir Rubén y Mónica. No os cuento nada, es sorpresa. A ver qué hacéis, pero básicamente vais a amar la basura. De hecho, si alguien durante el día de hoy, yendo a la residencia de artistas, se encuentra con una caja de cartón, que la traiga, ¿vale? O si se encuentra con dos y tiene dos manos, que la traiga, ¿vale? El año pasado pedimos bolsas de plástico, este año pedimos cajas de cartón, ¿vale? Miércoles. Bueno, el miércoles empezaremos nueve y media también aquí en el Museo del Prado. Y como decía Ana, iniciamos la mañana en sala, viendo obra. En principio conmigo y creo que con alguien más del departamento vamos a ver cómo nos organizamos para poder manejar o para que estemos cómodos en sala, siendo un grupo tan numeroso. Pero lo conseguiremos. Entonces, yo lo que os propongo es pasear entre flores. Vamos a ver qué nos sugiere el Museo del Prado en ese sentido. Y luego, a las once, vamos a pasar a una parte práctica que tampoco os vamos a contar mucho, porque hay una parte de magia y de descubrimiento que queremos que experimentéis en el momento. Y solo os digo que tenemos ollas, cebolla, cúrcuma y a partir de ahí ya veréis en qué se transforma todo esto. Jueves. Jueves. Empezamos con el segundo bloque, que es cultura para todas las personas. Porque yo creo que si algo, si un empeño tienen los museos en los últimos años, aunque algunos lleven trabajando casi 20 en este, no lo quiero llamar tendencia, en esta necesidad, es en hacer llegar la cultura a todas las personas, independientemente de su sexo, su género, sus capacidades. O sea, da lo mismo. Entonces, vamos a tener una sesión en la que poder empezar a hablar sobre la necesidad de visibilizar, por ejemplo, a todas las personas dentro del museo, cosa que no ha sido lo habitual. Es raro que tengamos que hablar como arte para todas las personas a nivel de género, pero es así. Los museos, sabéis, han tenido una gran carencia. Las mujeres hemos estado apartadas durante muchos años de la representación de las colecciones. Entonces, bueno, hay que hacer un ejercicio por grabarse a fuego nombres de mujeres, porque si no, no seguirán saliendo los mismos nombres siempre. Entonces, vamos a comenzar con una visita que viene desde Galicia, que es Encarna Lago, nuestra querida Encarna, a la que ambas instituciones queremos muchísimo. No sé si hay alguien que venga de Galicia. ¿Sí? ¿La red de museos de Lugo, de dónde venís? ¿De Ferrol? Vale, pues Encarna Lago es la gerente de museos de Lugo y es una máquina. Una máquina llena de energía. Y viene a hablaros justamente de eso, de la necesidad de incluir a todas las personas dentro de la cultura. Como aterrizaje, de nuevo en la realidad, van a acompañar otras dos personas más. Una profesora, una maestra de un colegio público, Lelzeipas Gándaras, que es una Isabel Pérez Lozano, y la acompaña Cristina Alonso, que es parte de Kogami, que es como la Asociación por la Inclusión de Personas con Discapacidad. Dos mujeres, bueno, tres mujeres potentísimas que creemos que os van a dar otra visión de las posibilidades de trabajo y creación dentro del museo. Y por la tarde, vienen un colectivo de creadores contemporáneos que han trabajado tanto en el Prado como en el Thyssen. De hecho, Patricia es educadora aquí en el Prado y se llaman Escuela de Oficios Electrosonoros. ¿Conocéis a alguien a Escuela de Oficios? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer algún experimento en el museo, ¿vale? Con ellas dos, y me refiero en femenino porque ellas mismas se refieren a ellas mismas en femenino. Así que veremos qué experimento hacemos, ¿vale? Desde Lo Sonoro, trabajan desde Lo Sonoro. Viernes. Bueno, pues a estas alturas ya el viernes vais a estar, vamos, con toda la energía. Bueno, el viernes es una jornada también muy, iba a decir especial, pero no quería decir la palabra especial porque es un poco como que no dice nada. Pero sí que va a ser una jornada que, por lo menos aquí en el museo, yo creo que la vamos a vivir de una manera diferente. Va a ser una jornada en la que vamos a trabajar con el cuerpo. Como veis en el programa, tenemos la colaboración de un coreógrafo y bailarín, Nicolás Rambó. Y lo que queremos es poner el cuerpo en otro lugar. Pensad un poco cómo visitamos los museos o cómo estamos en las aulas, cómo es el manejo y el lugar que tiene el cuerpo. Y vamos a intentar también cambiar ese lugar. Pensad que es posible ver el museo de otra manera o que podemos activar el cuerpo y que sea parte de esas visitas en nuestras actividades habituales de museo. Digo que va a ser un pelín diferente aquí en el museo. Creo que vamos a remover algunas cosas. Porque no sé muy bien dónde os va a ubicar Nicolás en las salas y lo que vamos a hacer. Pero bueno, pues si acaso hemos avisado a seguridad para que no haya ningún problema y sepan que no corren riesgo nuestras colecciones. Bueno, creo que os va a interesar también pensar cómo hemos diseñado el programa Ana y yo trabajando desde distintos lugares. Cuando hablamos de transversalidad, para nosotras es esto. O sea, que realmente trabajemos de esta manera, con estos profesionales desde esos otros lugares. Y no se trata de que mi paseo entre las flores os enseñe las flores que hay en los cuadros. Que eso ya lo veis vosotros. O sea, para nosotras eso no es una transversalidad, sino que realmente el proyecto o el trabajo sea algo que está imbricado. ¿Vale? Bueno, para el viernes sí que os vamos a pedir que vengáis lo más cómodos y cómodas posibles. Y con la previsión de que os podáis descalzar. ¿Vale? Pues calcetín, lo que queráis. Pero ropa cómoda porque vamos a trabajar con el cuerpo. Si os decimos… Perdón, ahí me acerco. Sí. Si os decimos la verdad, en realidad, aunque este día tenéis que venir especialmente cómodos, espero que no hayáis traído ropa de gala. La ropa de gala… Para la noche. Para la noche, cuando terminéis y salgáis a tomar algo. Porque en realidad, el día de Basurama os vais a tener que mover. El día de Estela e Isabel os vais a manchar. Sí. Y de hecho, igual os mancháis que no sale. Así que traed cosas que sean susceptibles de tener una mancha preciosa… El miércoles. Para siempre. El miércoles, eso es. El miércoles. Es decir, que vengáis para hacer cosas y estar cómodos y mancharos, sin problema. ¿Vale? Luego ya tenéis la noche de Madrid para poneros las galas, los tacones, el fraco, lo que queráis. De hecho, hay cosas importantes. Entonces, más allá del programa, sabiendo que terminamos… Terminamos a las seis, ¿verdad? Terminamos a las seis. Madrid tiene una oferta cultural maravillosísima. Para bien o para mal. Porque sabemos que después hay otros lugares que se quedan sin la misma agenda cultural. Tienen otra. La realidad es que está centralizado. Entonces, si vais haciendo grúpetes de gente, animaos. Y os vais a ver una exposición. Son los veranos de la villa. Entonces, habrá conciertos gratuitos. El cine de verano. Creemos que esto es importante. Porque la formación que vais a recibir aquí con nosotras es una semana. Y una semana está bien, pero es muy poquito. Entonces, yo creo que lo que pretendemos las dos y por lo que yo creo que también Inter nos ha llamado este año, es porque esto es una semillita. Es una primera espora. Y la idea es que quien se enganche y diga, oye, pues aquí hay una posibilidad de trabajo. Creo que desde aquí puedo trabajar. Que siga. Y yo creo que en eso también hay un trabajo importante que venimos realizando todos los museos. Desde una mirada o desde otra mirada. Pero es que existen programas de profesorado estable al que podéis acudir siempre. Y cuando digo siempre, no es que vengáis solamente a una sesión de formación, sino que siempre vais a tener compañeras que os respondan cuando tengáis una duda o cuando no sepáis con qué obra trabajar. Pero que entendáis un poco. Yo creo que lo que queremos también que entendáis es que, aunque ahora estemos aquí separadas por esta mesa y en este espacio que nos separa un poco, que somos compañeros en el cambio. De hecho, creo que no es una visión paternalista de nosotros os enseñamos a vosotros, sino que una de las cosas que creo es más bonita de nuestro trabajo es que el aprendizaje sucede siempre y en todas las direcciones. Y aprendemos muchísimo de vosotros y vosotras. De hecho, las instituciones tradicionales, como la que trabajamos Ana y yo, el Prado y el Thyssen, si han cambiado o si vienen cambiando en los últimos 20 años con una aceleración, creo, igual en los últimos, es porque vosotros sois parte del cambio. Nosotras podemos diseñar. Pero si no hacéis vosotros y os arriesgáis con nosotras, y Ana llama a seguridad y dice, oye, que es que vamos a bailar en sala, si eso no ocurre, los museos van a seguir perteneciendo a una parte muy pequeña de la sociedad. Y si queremos arte para todos y para todas hay que cambiarlo. Entonces, la realidad es que os necesitamos. Esa es la realidad más bonita. Entonces, tatuaje número uno en vuestro cerebro, sois parte del cambio del museo, muy claramente. Yo tenía aquí apuntadas cositas. Sí, importante. Nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar. Y vamos a mirar desde otros lugares. Espero que lo hagáis. Esperamos que lo hagáis. Pero la realidad es que también hay que trabajar. Esta semana vamos a disfrutar, pero después sabéis también que hay una fase online. Y en realidad, cuando en la fase online, cuando en Moodle os ponga que algo es obligatorio, es obligatorio. Es decir, cuando pone que una evaluación es obligatoria, la evaluación es obligatoria. El ejercicio que vais a tener que hacer al finalizar es un ejercicio en el que hay pocas obligaciones, pero las hay. Por ejemplo, que haya por lo menos, es el diseño de un pequeño proyecto, una acción que nadie os va a decir cómo de larga o corta tiene que ser, porque va a depender de vuestras ganas, vuestro contexto, vuestro alumnado, va a depender de eso. Pero tiene que haber una práctica en la que por lo menos haya una obra del Prado y una del Thyssen. Si además hay una obra que venga del mundo contemporáneo o que las prácticas que realicéis vengan desde prácticas contemporáneas, mucho mejor. Pero eso ya no es obligatorio. Que haya dos, sí. Si hay seis, ocho, fenomenal. Que hay otras obras de otros museos, además, fenomenal. Pero no os olvidéis de que hay partes que son obligatorias, que es que tenéis que presentar antes, tenéis un apartado que es para contar antes de empezar a hacer, en el que tenéis que también dar como la valoración, entrar a ver las propuestas de vuestros compañeros y compañeras, aportarles, beber. No se trata tampoco de generar proyectos míos, sino de que todos aprendamos de todos. Y hay una parte en la que vais a tener, una vez que lo desarrolléis, que subir los resultados. Además, están las evaluaciones obligatorias y tenéis un balance del curso. Todas esas fases son obligatorias. Y si no, aquí no se puede acreditar. Esta es la parte seria de todo esto. Lo digo desde el minuto uno para que no haya dudas. Ahora me he puesto así yo seria. Vaya lío. Bueno, yo aprovecho. Bueno, sí, perdóname. Antes de que hables tú, Marcos, agradecer enormemente las facilidades de INTEF para poder realizar esto. También la participación, o sea, la parte como más logística y de organización de la Universidad Menéndez Pelayo, pero especialmente la de INTEF, que nos cuidáis un montón. Muchas gracias. ¿Vale? No, era únicamente un apunte a lo que comentabas antes de la fase en red, que parece que ha quedado así como muy difícil. Y no, es muy fácil. No, no, no es difícil, pero hay que hacer. Hay que trabajar. Es lo único. Son dos actividades. Entonces, en una tenéis que proponer cómo llevar a la práctica en vuestras aulas algo que os llevéis de aquí, como dice, pues, materiales de Prado y de Thyssen. Y luego la siguiente es una valoración de cómo ha ido esa puesta en práctica y, además, que comentéis al menos uno de los trabajos de otro compañero o compañera. ¿Vale? Y la encuesta de final ya, de la fase virtual. Es decir, que es muy sencillito, pero que es obligatorio, como dice Ana, y que lo sepáis, ¿vale? Que son 20 horas, es poquito, pero que es obligatorio. Para la certificación del curso, ¿vale? Serían 30 horas de fase presencial más 20 virtual. En total son 50 horas. Entonces, si asistís a la fase presencial y no a la virtual, o no queréis hacerlo, o no entregáis las actividades de manera correcta, no tenéis certificación, ¿eh? ¿Vale? Ni siquiera se certifican las 30 de presencial, porque el curso va entero con 50 horas de certificación. Deciros que el año pasado hicieron unos proyectos maravillosos. Quitando una persona, creo, o dos que no se metieron a la parte online, los trabajos fueron maravillosos. Así que animaros, porque tenéis unas cabezas estupendas de un alumnado genial. Así que, bueno, pues simplemente hay que cumplir con lo que hay que hacer. Ya está. Pero disfrutándolo también.